Bienvenidos a una nueva edición de ABC Rural y como siempre decimos que el agronegocio mueve al Paraguay, hoy queremos hablar sobre producción forestal y conversaremos con la ingeniera Teresita León de la firma Unique Goods Paraguay quien nos comenta sobre un seminario sobre producción forestal y gestión de la madera muy interesante que se desarrolló en el departamento de San Pedro. Es una iniciativa que busca capacitar y profesionalizar las actividades que realizan las empresas forestales, también los contratistas forestales que están asociados y que trabajan de manera sinérgica con las empresas forestales. La actividad fue patrocinada por el Ministerio del Ambiente de Alemania que viene desarrollando en nuestro país el proyecto denominado Iniciativa Climática Internacional y es ejecutado por la empresa Unique Wood Paraguay que tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo del sector forestal, generando madera certificada a partir de bosques nativos, plantaciones mixtas, plantaciones puras y la implementación de sistemas silvopastoriles. El sector forestal hoy en día es un sector que va creciendo con una tendencia hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros estamos aumentando nuestra población forestal de manera muy acelerada, pero el crecimiento no solamente tiene que darse en cantidad, sino que tiene que darse también en calidad. Es decir, nosotros no podemos plantar, plantar, plantar y estar desconectados de lo que precisa nuestra industria, de lo que precisan nuestros mercados. Es decir, que todo lo que plantamos tiene que estar enfocado y direccionado hacia lo que necesita la industria. Una producción de calidad requiere de capacitación, aplicación de conocimientos y tecnología, pero para eso se requiere de un lugar en donde se pueda llegar a profesionalizar a aquellos que trabajarán en el manejo de los cultivos forestales. Estas capacitaciones buscan llegar y finalizar el año 2023 con un centro de competencias forestales. Es decir, un centro donde las empresas, los contratistas puedan asistir, tanto ellos como sus equipos de trabajo, para especializarse y profesionalizarse en temas técnicos del sector forestal. ¿Para qué? Para que nuestro sector forestal, además de crecer en superficie, también pueda crecer en calidad de la madera. ¿Para qué? Para que nuestro sector forestal, además de crecer en la madera.